Hola familia, hoy les traigo el tag de los sueños. Fui nominada por una gran amiga, Recovecos del Hogar. Le agradezco mucho a ella por haber pensado en mi y ser una de las amigas de ella en esta plataforma. ¿Que como me llamo? Mi nombre es Raquel y mi nombre del canal es Raquel Family Recetas. Bueno mi canal trata de recetas cubanas, recetas de todo el mundo, hay mucha variedad señores, les va a encantar. Encontrarán recetas de postres, salados, saludables, veganos, vegetarianos. También les incluyo los beneficios de los alimentos porque me encanta cuidar la salud y que ustedes también la cuiden. Sin la salud no hay más nada. Y por supuesto, siempre dejándole un huequito a poder recomendarle siempre los canales para que sigamos creciendo y apoyándonos. ¿Que de donde soy? Soy de Cuba, soy 100% cubana. ¿Que cual es mi sueño? Mi sueño es que el año próximo, principalmente, se acabe la pandemia. Que se resuelva esta situación tan triste con la que está pasando el mundo entero. Y mi sueño personal y el que más anhelo es poder estar ya conmigo. ¿Quiénes son mis aliados? Bueno, mis mayores aliados son mi familia, mi esposo y mi niña. Que son los que, principalmente, han tenido que tener una paciencia tremenda con este nuevo proyecto. Ellos, principalmente. Mi niño, que de lejos está ahí siempre apoyándome igual. Estamos, no sé, sin ellos no hubiera podido. No hubiera podido sin su apoyo. Y también millones de personas lindísimas que he conocido en este YouTube. Millones. No podría empezar a decirlo porque fuera muy largo el video. Millones de personas que de verdad que son unos grandes aliados. Que también sin ellos igual. ¿Que quiénes son mis mejores amigos en YouTube? Eso sí está mucho más difícil. Mucho más. O sea, no creo que uno es más que otro. Tengo mis personas que es como si lo hubiera conocido de mucho antes. Es verdad, ¿no? Es como DJT, como Vero y Fabián, Rebe, Pepi. Es que no, no. No voy a decir de verdad, ¿no? No me voy a poner a decir porque sería dejar a alguien afuera y no me parece. Porque, créanme, créanme, que la familia y los amigos que he hecho en este YouTube son enormes. Son enormes. Enormes. También está Bani, Hidroise. No sé. Es que, es que no puedo. ¿Cuál es el editor de video que uso? Bueno. Comenzaré por decirles que aquí no es tan fácil conseguir las aplicaciones. Ni mucho menos cuando las aplicaciones son para iOS. Para celulares iPhone. Pero nada. Logré conseguir, primero empecé con el Leaf Collector. Ese, bueno, bastante bien. De hecho, lo he dejado para otras cosas de videos también. Otros pedazos de las partes. O sea, me he quedado con él para otras cosas. Igual. Y ahora salté para Quick. Ese me gusta mucho. Todas las ediciones que hago, las hago desde el celular. Todo. Igual, como dijo mi amiga Recoveco. Los que nominen, no están obligados para nada. Para nada. Esto es para pasarla bien. Si lo hacen, wow. Súper. Súper porque al final así nos podemos conocer un poquito más. Y si no, no pasa nada. Todo está bien. Yo nomino a Química de la Vida. También nomino a Pepe G.M. También nomino a Pepe G.M. Tres. 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 Y a Celia, ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo cambió mi vida?